Hola, hola, bienvenidos a mi canal La Casa de Helen. Yo soy Helen y nos encontramos en mi cocina. Hoy les traigo una receta de unos pastelillos de guayaba. Ahora sin más nada que decir, comenzamos. Ahora vamos a comenzar y los ingredientes que vamos a estar utilizando son hojas de hojaldre, pasta de guayaba y azúcar en polvo, que la conocen también como azúcar dominó. Más o menos pues las vamos a estar picando. Ellas traen más o menos una línea. Vamos a estar picándola. No van a quedar 100% parejas, pero ellas tienen la facilidad de que tú las puedes estirar la masa y ellas van amoldando. Lo cogemos así. Vamos a tratar de picarlas de esta manera y automáticamente aquí nos van a salir para 6 pastelillos. Tenemos una bandejita ya preparada con el papel de orniel y vamos a ir poniendo para 6 pastelillos. Porque ahora mismo esta hoja dio para 12 pedazos, pero como son dobles, obvio, vamos a sacar 6 pastelillos de guayaba. Con la pastita de guayaba que ya la tenemos aquí picadita. Ahora vamos a ir poniéndole las tapitas. ¿Verdad? Le buscamos la formita de que ellas queden más o menos. Van a quedar perfectos. Pero lo que hacemos es que los vamos poniendo. y así los vamos dejando y los vamos a poner en el horno. Los vamos a despegar un poquito. Ellos tienden a inflarse. Y ahora los vamos a poner en el horno a 350 grados por 20 minutos. Así van quedando. Nuestros pastelillitos. Estos pastelillitos cuando tú le echas la guayaba yo sé le eché sin derretir. Hay personas que la ponen en un casito con un poquito de agua y la van disolviendo y que les quede líquida. A mí me gusta de esta manera porque es más fácil de manejar. Yo le estoy dando la receta la forma de hacer lo más sencilla que hay. Y quedan deliciosos. Matas un antojito no tienes que estar esperando ir a una panadería o buscar quien te lo haga. Simplemente tienes tus ingredientes en tu casa y los puedes hacer. Los voy a unir un poquito para echarle la azúcar domino o azúcar blanca azúcar en polvo por encima y las van rociando. Las pegamos un poquito para que sea menos el polvito la azúcar que se desperdicie y que toda la ocupe. Los pastelillos me gustan con mucha. He hecho bastante. Y así es que quedan nuestros pastelillos. Es una receta bien rápida de hacer. Yo lo puse a 3.50 Este se hacían como en 20 minutos. Yo los dejé 3 minutitos más 23 minutos. Eso depende de su horno. Ustedes van a ver porque cuando ellos empiezan a inflarse ellos cogen como un color como doradito suave. No es que se los quemen pero ese colorcito cuando está como ya bronceando ahí es que ya están perfectos. Y entonces tan pronto lo sacamos los rociamos con la azúcar en polvo y ya están listos. Ahora los dejamos enfriar y están listos para probarlos cuando se enfríen. Estos son los resultados de nuestros pastelillos de guayabas. Son riquísimos. No me quiero ir sin antes mandarle un saludo a la Arianis. Un besito y un abrazo esa niña preciosa. Y a todas esas personas que siguen apoyándonos desde Perú, Colombia, Puerto Rico, Estados Unidos y todos los que no me recuerda ahora mismo México también. Gracias a todos sigan apoyándome no se olviden de darme un like dejar sus comentarios y si no te has suscrito todavía suscríbete a mi canal para que sigas viendo estos videos y los practiquen en su casa. Hasta luego. ¡Gracias!